Se ha puesto en marcha un acuerdo para potenciar la digitalización de los procedimientos aduaneros de los transportes internacionales. International Road Union y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa unen sus fuerzas para impulsar el comercio internacional. El acuerdo contempla la creación de una plataforma para el intercambio seguro de información sobre los transportes TIR entre diferentes administraciones aduaneras. La IRU aportará 1,3 millones de euros para el desarrollo de este sistema informático seguro y eficiente. El objetivo es conseguir la colaboración público-privada para extender el uso de esta plataforma. El 70% de los conductores profesionales asegura encontrarse sometido a una presión excesiva en su puesto de trabajo. TomTom Telematics ha encuestado a más de 100 conductores de empresas de mensajería y de instalaciones y mantenimiento. De ellos, el 30% considera que el motivo de esta presión se debe a una agenda poco realista o demasiado exigente, mientras que el 28% considera que la causa se encuentra en retrasos en el tráfico y un 10% lo achaca a una mala planificación por parte de la oficina. Debido a esta presión, el 40% de los conductores asegura conducir de forma más rápida o menos segura. El 17% dedica menos tiempo del que quisiera a cada trabajo y otro 17% llega tarde a las entregas. Sin embargo, hasta un 97% dice cumplir siempre con sus obligaciones laborales, pero a costa de sacrificar otros aspectos de su vida.